Nací de unirito, no me deja que ver que son lindas Es una mamita rebosa, es una mamita hermosa Y hay una mamita de la que son mis tantas buenos Es una buena curva, buena curva, buena curva Es una buena curva, buena curva, buena curva La vida de la vida La mamita es una mamita gogosa, es una mamita melosa La mamita es una mamita, yo la quiero, si no es la mamita me muero Mamita, venacuja, venacuja, venacuja Mamita, venacuja, venacuja, venacuja Mamita, venacuja, 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 venacuja La mamita es una mamita, 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 venacuja, venacuja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!